Vamos a rezar esta oración de la Virgen María en este libro que lo tenéis del Reino del Cielo y el Reino de la Divina Voluntad y en este libro nosotros vamos a rezar todo el mes pero la Virgen María les dice a Luisa Picarreta Este libro es de oro, hija mía Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad incluso perena Si en él encontrarás la fuente de todos tus bienes Si eres débil, adquirirás las fuerzas Si eres tentada, adquirirás las victorias Si has caído en la culpa, encontrarás la mano piadosa y potente de la que lo levantará Si tienes afligida, tú encontrarás consuelo Si estás fría, en medio de seguro, para enfervorizarte Si estás hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la Divina Voluntad Con él no te faltará nada, no estarás más sola Porque tu mamá te hará dulce compañía Y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz Yo, la Imperatriz Celestial, pensaré en todas las necesidades con tal que aceptes vivir unida a mí Por eso vamos a escuchar ahora, antes de exponer el Santísimo No mirando a la estatua de la Virgen Simplemente escuchamos esta Meditación de cinco minutos Imagínate que es la Virgen María Porque es así, la Virgen le dictó a la Luisa Picareta Y ella te está diciendo esto Yo voy a hacer la oración de introducción Y una persona aquí, Mercedes, va a besar la oración del día Cada día vamos a tener el mes de mayo Vamos a tener esta oración con nosotros Y explicación que es preciosa Reina Inmaculada Celestial, Madre Vengo sobre tus rodillas maternas Para abandonarme como tu querida hija, hijo En tus brazos para pedirte Con los suspiros más ardientes en este mes Consagrado a ti la gracia más grande que es Que me admita a vivir en el reino de la Divina Voluntad Mamá Santa, tú que eres la reina del externo reino Admítema como hijo o hija tuya a vivir en él A fin de que no esté más desierto Sino poblado de muchos hijos Por eso, soberana reina, a ti me confío A fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino Y estrecha a tu mano materna Estrechada a mi mano, tu mano materna Guiarás todo mi ser para que haga vida perena en la Divina Voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá te entrego mi voluntad Para que me la cambies por la Divina Voluntad Y así pueda estar segura o seguro de no salir de tu reino Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender Que significa Voluntad de Dios Práctica del mes En la mañana, al mediodía y la tarde Es decir, tres veces al día Iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial A decirle mamá Mamá mía, te amo Y a tu mamá, amame y dame el sorbo De la voluntad de Dios a mi alma Y dame tu bendición Para que pueda hacer Todas mis acciones bajo tu mirada materna Primer día El alma a su inmaculada reina M aquí Oh mamá dulcísima Postrada delante de ti Hoy es el primer día del mes de mayo Consagrado a ti En el que todos tus hijos Quieren ofrecerte sus florecillas Para atestiguarte su amor Y para comprometer A tu amor a amarlos Y yo Te veo como descender de la patria celestial Cortejeada por legiones angélicas Para recibir las bellas rosas Las humildes violetas Los castos lirios de tus hijos Y corresponderles con tus sonrisas de amor Con tus gracias y bendiciones Y estrechando los dones de tus hijos A tu seno materno Llevártelos al cielo Para guardarlos como prenda y corona Para el momento de su muerte Mamá celestial Yo que soy En medio de tantos La más pequeña La más necesitada de tus hijas Quiero venir hasta tu regazo materno Para traerte no flores y rosas Sino un sol Cada día Pero la mamá Debe ayudar a la hija Dándome tus lecciones de cielo Para enseñarme Cómo formar estos soles divinos Para darte el homenaje más bello Y el amor más puro Mamá querida Tú has entendido Lo que quiere tu hija Quiere ser enseñada por ti A vivir de voluntad divina Y yo Transformando mis actos Y todo mi ser En la divina voluntad A medida que me des tus enseñanzas Traeré a tu regazo materno Cada día Cada día Todos mis actos cambiados en soles Hija bendita Tu oración Ha herido mi corazón materno Y atrayéndome Del cielo Ya estoy junto a mi hija Para darles mis lecciones Todas de cielo Mírame hija querida Millares de ángeles Me circundan Irreverentes Están todos a la expectativa Para escucharme hablar Del fiat divino De él Más que todos Poseo la fuente Conozco sus admirables secretos Sus alegrías infinitas Su felicidad indescriptible Y su valor incalculable Y sentir que mi hija Me llama Porque quiere Mis lecciones Sobre la divina voluntad Es para mí Esta más grave Y la alegría Más pura Y si tú Escuchas mis lecciones Yo me sentiré afortunada De ser tu mamá Oh Cómo suspiro Por tener una hija Que quiera vivir Toda de voluntad divina Dime oh hija ¿Me contentarás? ¿Pondrás en mis manos maternas Tu corazón Tu voluntad Y todo tu ser Para que te prepare Te disponga Te fortalezca Y te vacíe de todo De modo que pueda llenarte Toda de la luz De la divina voluntad Y formar en ti Su vida divina? Por eso Apoya tu cabeza Sobre el corazón De tu mamá celestial Y está atenta A escucharme A fin De que mis sublimes Lecciones Hagan que te decidas A no hacer nunca Tu voluntad Sino siempre La de Dios Hija mía Escúchame Es mi corazón materno Que te ama tanto Y que quiere Derramarse sobre ti Debes saber Debes saber Que te tengo escrita Aquí en mi corazón Y te amo Como a una verdadera Hija Pero siento dolor Porque no te veo Semejante A tu mamá ¿Y sabes Qué nos nos hace De semejantes? Ah Es tu voluntad Que te quita La frescura De la gracia La belleza Que enamora A tu creador La fortaleza Que todo lo vence Y soporta El amor Que todo lo consume En suma No es aquella Voluntad Que anima A tu mamá celestial Tú Debes saber Que conocí Mi voluntad humana Solo para tenerla Sacrificada En homenaje A mi creador Mi vida Fue toda De voluntad divina Desde el primer instante De mi concepción Fui plasmada Inflamada Y puesta en su luz La cual purificó Con su potencia Mi germen humano De modo que Quedé concebida Sin mancha original Por eso Si mi concepción Fue sin mancha Y tan gloriosa Tanto que constituye El honor De la familia divina Fue solo Porque el fíat Omnipotente Se volcó Sobre mi germen Y quedé concebida Pura y santa Así que Si el querer divino Más que una Tierna madre No se hubiese Derramado Sobre mi germen Para impedir Los efectos De pecado original Habría encontrado La triste suerte De las demás criaturas De ser concebida Con ese pecado original Por eso La causa primaria Por solamente La divina voluntad A ella Sea el honor La gloria El agradecimiento Por haber sido concebida Sin mancha de origen Ahora Hija de mi corazón Escucha a tu mamá Pon en su lugar A tu voluntad humana Y conténtate con morir Antes de concederle Un acto de vida No conforme A la divina voluntad Tu mamá celestial Se habría contentado De morir Mil y mil veces Antes que hacer Un solo acto De su propia voluntad Entonces ¿No quieres tú Imitarme? A Si tú La tienes sacrificada En honor a tu creador El querer divino Hará el primer paso En tu alma Y te sentirás Plasmada Por un aura celestial Purificada Y enferborizada De manera que sentirás Aniquilados Los gérmenes De tus pasiones Y te sentirás Puesta En los primeros pasos Del reino De la divina voluntad Por eso Está atenta Si tú Eres fiel En escucharme Yo te guiaré Te llevaré De la mano Por los caminos Interminables Del fiat divino Te tendré defendida Bajo mi manto azul Y serás mi honor Y mi gloria Mi victoria Y la tuya Florecilla Hoy Para honrarme Desde la mañana Y en todas Tus acciones Entregarás Tu voluntad En mis manos Diciéndome Mamá mía Ofrece tú misma A mi creador El sacrificio De mi voluntad Mamá mía Encierra La divina voluntad En mi alma Para que en ella Tome el primer puesto Y forme su trono Y su morano Y vamos a cantar El magnífica Que es muy bonita La alegría De la Virgen María Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra A mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La ameación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Su misericordia Llega a sus fieles De generación Él hace proeza Con su brazo Dispersa Los soberbios De corazón Deriva del trono Los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos A oír a Israel Su siervo Acordantes De la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oír ¡Gracias!